Mi nombre es Perthi Antonio Vilce, tengo grado de autor en Ciencias Contables y Empresariales, soy Magíster en Administración y Negocios por la Universidad Kebe de Canadá y tengo el Máster en Desarrollo y Comportamiento Organizacional por la Universidad de Otro, Cali, Micho. La asignatura elegida es Contabilidad Financiera y el tema está vinculado a los estándares internacionales de información financiera y el impacto que tiene en las empresas a raíz de la adopción por Perú de estos estándares a partir del año 2002. El campo de la profesión contable tiene muchos espacios, digamos, en el tema de justicia muchas veces las empresas tienen divergencias entre empresas, entre personas naturales y jurídicas y se requiere hacer las pruebas de la información contable, muchas veces robos, pérdidas y que tienen efectos en la información contable y también preparando información financiera de calidad para que apoyan un poco a la transparencia de la información financiera de las empresas que cotizan en bolsa de valores y cuyos usuarios o inversionistas observan esos estados financieros. A nivel de auditoría, la participación de los contables como auditores participan en el sentido de asegurar que la información contable sea de calidad y cumpla los estándares internacionales de auditoría y que cumplan también con las políticas contables aprobadas por la compañía. Los contadores también funcionan como aseguradores de la calidad de la información. A nivel de impuestos participan declarando en forma correcta los impuestos, pagando lo que se debe pagar y asesorando a las compañías para que cumplan con las obligaciones tributarias. En realidad el campo es muy amplio, muy diverso y a medida que avanza el tiempo se va generando una especie de especialización y también de frontera, porque podemos topar parte de otras carreras como economía, administración e ingeniería, donde a veces tenemos que pasar la frontera de la profesión, porque digamos hoy día existen los conocimientos un poco más transversales que antes. Por ejemplo el tema de la tecnología y la información y la contabilidad, pues significa bordear ya temas de tecnología, que no son temas eminentemente contables, pero ahora se habla de tecnología contables y bueno, lo único que queda es pasar a otra frontera, a otra frontera del conocimiento. Me parece que este modelo es muy interesante. Todo lo que es reforzamiento debe ser así, o sea, una currícula tiene que tener un plan de reforzamiento permanente durante el proceso y después del proceso también, o sea, el reforzamiento es permanente y me parece que es un buen complemento al docente de turno y también le permite a los alumnos observar otras experiencias educativas o experiencias profesionales, donde la universidad invita a otros especialistas para que sumen al esfuerzo que hace para impartir una educación de calidad, así que me parece muy bien ese modelo y los aliento para que sigan con esa tarea. Me parece que hay algo que los jóvenes que están formando en la carrera tienen que tener en cuenta. Primero, la carrera requiere mucha actitud ética en la ejecución de todos los procesos y ese tema tiene que ver con la práctica de la carrera y con la persona y eso es importante porque nosotros como profesionales vemos recursos económicos y financieros. A nosotros vemos el recurso y el recurso fluye, cambia, varía, se está moviendo y entonces las compañías ven a los contables como los guardianes de esos recursos en la información, en seguramente la calidad, en la custodia, en el control y entonces nosotros pues somos como los que damos fe a ese registro, fe a esa información, fe a esa calidad. Entonces, yo creo que ese tema es un tema de integridad que tienen que estar presente en la mente de los que estudian contabilidad. Y el otro punto que creo que también podrían englobar muy bien es que la contabilidad no es de lunes a viernes. La contabilidad debe ser todos los días, vivir contabilidad, respirar contabilidad. Es una carrera muy amplia, muy bella. Quizás yo la vea como la mejor carrera que existe y por suerte la elegí. Con los años me doy cuenta de que el camino estuvo bien recorrido y hay muchos temas por seguir recorriendo y nunca se termina de aprender todo y hay que seguir estudiando de por vida. No hay que parar y eso es lo que he hecho durante toda mi vida profesional, trabajar mucho y estudiar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!